Te pregunto yo, ¿lo creamos nosotros los dominicanos? No. Esa crisis tiene más de 150 años que la han creado los mismos haitianos. Vayan a ver, gobierno tras gobierno, el que no lo tumban lo matan. El último que tenemos ahí es Juvenil Moy y lo asesinaron. Ahora, si le pasara, si a los empresarios, a los malos empresarios dominicanos le pasara esto. La Pura Pura Quieren señores, vamos a entrar inmediatamente al tema central que nos convoca en el día de hoy. La ambición desmedida El tratar de acaparar dinero Sin importar cómo Usted vaya A leccionar A la República Dominicana Al prójimo Porque a usted lo que le interesa Única y exclusivamente Es nada más Robustecer Sus arcas Económicas Que es el pensamiento De todo comerciante o empresario ¿Eso está mal? No Eso está bien Porque todo el que hace Todo el que tiene una compañía Lo que quiere es Tener ganancia Usted no Constituye una compañía Un negocio Para perder Todo lo contrario Es para ganar Ni siquiera Ni siquiera para empatar Pero usted no puede permitir Nosotros no le podemos permitir A estos Empresarios De la construcción De la República Dominicana Y específicamente A lo que están Trabajando En la construcción De grandes hoteles En el este Del país En Ubero Alto En Bávaro En Punta Cana En esa zona Tan importante Para el desarrollo Turístico De la República Dominicana Pero usted no lo puede hacer Coño Y escúseme el coño A contrapelo De usted Legalizar Un grupo De Pitice Y el término Pitice Mañana no me vengan A tratar De acabar Conmigo Lo que pasa Que En Youtube Una frase De la prima Esa De Yadina Marte En Youtube En Youtube No Cuando usted Menciona El término Haitiano Mucho Muchas veces Te censuran El comentario El video O lo que tú presentes Y como es Que aparte De los 3 o 4 millones De Pitice Que nosotros tenemos Aquí en la República Dominicana Usted ahora Quiera Comenzar A legalizar A darle Documentación A personas Que ni siquiera En su país Le dan Un documento O no Traen un documento A este país Porque Ciertamente Nosotros Vamos Como dominicanos A otros países Pero el dominicano Llega Que si le exigen Un pasaporte Lo tiene Si le exigen Un acta De nacimiento Lo tiene Si le exigen Un documento De identidad Lo tiene Pero Esos Pitice Que llegan A la República Dominicana No tienen Nada Por eso Cuando se presenta Una situación Cuando se Cometen Actos De barbarie Cuando Ellos Producen Su delincuencia Nadie Lo puede Buscar Para identificarlo Y como Es que Ernesto Vélez Ernesto Vélez Él es De A Soleste De esa Asociación Dice Lo siguiente Yo lo voy a enviar Al señor Director Le voy a enviar Lo que dicen Estos Magnate Ahí está En audiovisual Señor Lo que dicen Estos magnate Del turismo De la Construcción De El supuesto Desarrollo Porque ellos Son los que Desarrollan El país Porque ellos Son los que Están La divisa Porque ellos Son los que Construyen Los hoteles Pero A costilla De qué Y de quién Cuánto le va a costar A la República Dominicana Ese Ese progreso Mire ahí Oiga lo que dice Oiga lo que dice El alcalde El alcalde De Verón Dice Afecta El entorno Turístico Y vamos a leer Ese pedacito El alcalde De Verón De Punta Cana Ramón Ramírez Manolito Porque hay Juanito Y viene este Manolito Criticó Que la Dirección General De Migración Realice Operativos De repatriación En los lugares De trabajo De construcción Por el daño Que puede causar Al turismo Del área También cuestiona Que se le lleve Al inmigrante Pero no se sanciona Al empresario Que lo contrata Aquí está Ven 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 conmigo Por favor Lo primero es Que estoy de acuerdo Con la última parte De Manolito El alcalde De Verón Es cierto Es verdad Hay que castigar Al empresario Que se aprovecha De esa mano de obra Ilegal De esos pitices Que entran aquí Y que usted No le paga como es Porque ellos Lo explotan Para ellos Enriquecerse Nada más Explotando A ese pití Y a la vez Explotando La soberanía Y el pueblo Dominicano Ah Pero también Manolito Porque aquí hay Juanito Y hay Manolito Manolito Que es El alcalde De Verón Él critica De que se estén Haciendo Los operativos En el este Del país Él se siente Mal Porque están Haciendo Los operativos Porque esto Va a afectar Dice él Supuestamente Al turismo Ajá Entonces A ti te duele Más El turismo De la república Dominicana En esa zona Que La soberanía Que el territorio Dominicano Tú no quieres Que limpien El este De ese grupo De personas Que muchos Le han llamado Que prácticamente Una plaga Dicen ellos Que es una plaga Que lo está Azotando De pitices Ilegales En el este Del país Pero eso Son los que A ustedes Les gustan Porque no tienen Que pagar Tesorería De la seguridad Social Ustedes no tienen Que pagar Eh El Ahorita te hablaba Del infotec Nada de eso Ustedes no tienen Que pagar Nada de eso Porque el empresario Ese tipo De empresario Esos malos No hay que pagar AFP No hay que pagar Horas extra Ese tipo De empresario De malos Dominicanos En la construcción De esos hoteles En el este Del país Lo único Que le interesa Es su dinero Busque Que deben Tener cuenta En Paraísos Fiscales Fuera del Territorio Nacional En Panamá Eh En Suiza Y en otros Países Y ellos Se quejan Amargamente De esta Situación Y eso Eso fue por Un aguaje Y un hallante Y un movimiento Que hiciera Si ahí está La gráfica Que hiciera Nada más Y nada menos Que Venancio Alcántara Y la Dirección General De Migración Cuando Cuando Antes de ayer Presentó De que Se Que deportaron 354 Pitices Que se encontraron De manera Ilegal En La zona Este Del país Inmediatamente Lo aruñaron Porque un aruñacito Fue un aruñacito Que le dieron A estos Empresarios De una vez Comenzó El grito Al cielo Entonces Veamos Ahora Lo que está Pasando Lo que está Pasando Por el otro lado Entonces Con el pueblo Dominicano Con lo que Si deben De dolerle A ellos Con lo que Si ellos Deben aplicar La ley De la República Dominicana Del 80-20 Un 80% Debe ser Dominicano Y un 20% De esos Trabajadores Debe ser Extranjero No importa La nacionalidad Que sea Señor director Yo le envío Una imagen Para que ustedes Vean Cuántos Dominicanos Detuvieron En Los Alrededores De la costa De Puerto Rico Que llegaron Detienen Ahí 18 Dominicanos Porque el Dominicano No encuentra Trabajo Porque ellos Se ufalan En decir Que el Dominicano No quiere Trabajar Si Eso es lo que Dicen Los empresarios De la Construcción Que el Dominicano No quieren Trabajar Una forma Fácil De salir De ese Tema Y echarle la Culpa Al pueblo Dominicano No Digan que Ustedes no Quieren pagar Como hay que Pagar Y que Nadie Le va a Trabajar A un Grupo De Personas Para que Se haga Multimillonario Más de lo que A costilla De que Ustedes Exploten A los Dominicanos Porque Ustedes no Le quieren Pagar Como es Entonces La guardia Costera Mientras Un grupo Está Tratando Y comenzando A legalizar A Haitiano Miren lo que Le voy a decir Señores Aquí Estamos Hablando Ahora mismo De que Ellos Están dispuestos A que Comiencen A legalizar Esa mano De obra Y Yo Le aseguro A ustedes Que ya Están Trabajando En eso Ya Están Trabajando En la Legalización De esos Pitis Eso Es un Puro Cuento Porque Aquí Cuando Ustedes Dicen Algo Es porque Ya Van En más De la Mitad De camino Transcurrido Para eso Y yo Tengo Mucho Diciéndole A ustedes Del Empresariado Malo De los Malos Dominicanos Que hay Aquí En la República Dominicana No Son Todos Porque Ni Es Todos De las Manos Son Iguales Pero Hay Un Empresariado Que se Está Aprovechando De esa Mano De esos Pitis Que llegan Aquí Esa mano De obra Y que ellos Le pagan Como ellos Quieran Contratarlo En deprimento Del Pueblo Dominicano Pero Quiero Ir Un poquito Más Allá Señor Director Y hay Yo le enviago Ahí donde Aparece Un Haitiano En En un Juego De Que tenían En un Intercambio Con Juego En Texas Si En Texas Resulta Resulta Que Ahí Están Dice Rechazan Visas Refuerzos Relámpago Y solo Tres Suplentes La Increíble Hazaña Del Modesto Violeto De Haití En La Champions Esto Verá Nuevo Que Tenían En Texas Usted Sabe Que Hicieron Lo Que Dicen Que No Son Xenófobos Lo Que Dicen Que No Son Racistas Lo Que Le Vienen Atrasar La Línea A La República Dominicana Estamos Hablando De Los Estadounidenses Estamos Hablando De Los Americanos Porque Texas No Pertenece A Inglaterra Texas No Pertenece A Suiza Ni Alemania Texas Pertenece A Estados Unidos Norte América Que Le Hicieron Ellos Tenían Un Encuentro Con El Equipo De Houston Si la Mente No Me Traiciona Como Que Le Llaman Este Juego Que Haitianos Juegan Mucho Fútbol Que Pasa Que Como El Equipo Haitiano Le Pasó La Monedora 3 0 En Los Primeros Juegos Y De Allá Para Acá Le Ganó 2 Entonces Ellos Aprovecharon Un Déficit Que Tenían Con El Personal De Esos Jugadores Póngalo Otra V Ahí Sin el Director Y Que Hicieron Le Negaron La Visa Los Americanos Que Tanto Hablan De Que Nosotros Somos Racistas Xenófobos Que Nosotros Somos Toda Cosa Mala Entonces Le Negaron La Visa A Esa Yo Lo Traigo Yo Lo Traigo Aquí No En Defensa De Los Haitianos Porque Ellos Tienen Quien Lo Defienda Yo Lo Traigo Aquí Es para Que Ustedes Vean Como Los Americanos Quieren Tratarnos A Nosotros Quieren Obligarnos A Nosotros Quieren Imponernos A Nosotros Sin 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 embargo Mira Mira Lo Que Ellos Hacen Mira Lo Que Ellos Hacen Por Allá Pero Eso No Sale Mucho A Relucir Ni Le Dan Mucha Publicidad Pero Si Nosotros Los Dominicanos Si Nosotros Los Dominicanos Lo Que Nos Duele La Patria De Duarte Sánchez Meya Luperón Y Otro Patriotas No Nos Ponemos De Pie El Empresariado Que Lo Único Que Quiere Es Seguir Siendo Más Rico De Lo Que No Son Todos Vuelvo Y Repito Conjuntamente Con Malos Políticos De La Oposición Del Gobierno Porque Aquí No Puedo Nada Más Decir Que Son La Gente Del PRM Porque Cuando El PLD Estaba También Lo Hicieron Con Doña Florinda La Doctora Florinda Rojas A la Cabeza En El Instituto De Migración Y Están Ahí Y Ella Dejó Su Su Suplente Su Alcohólico Que Tenía Ahí Ulfredo Lozano Que Lo Tiene Este Gobierno De Luis Abinader Todo Esto Le Dije Que Es Un Plan Es Un Plan Que Lo Están Llevando Es Un Plan Que Lo Están Agotando Es Un Plan Que Lo Están Ejecutando Día A Día En La República Dominicana Usted Usted Escuchó El Ministro De Agricultura Limber Cruz Hablando De Que La Producción Dominicana Estaba Sustentada Nada Más Y Nada Menos Que En La Base De Los Pitices Quiere decir Que Si no Tenemos Pitices En La República Dominicana Se Embromó La Producción Nacional Ahora Un Renglón Tan Importante Como Lo Es Este Renglón De La Construcción Y Del Turismo En La República Dominicana Se Destapa Y Se Despacha Con Que Comenzaron No Crean Señores Cuento Ese De Que Están Pidiendo Que Lo Legalicen No No Ya Ellos Comenzaron Ya Ellos Comenzaron Ese Plan De Legalizar A Esos Pitices Y Están Hablando Que Solo De La Construcción Ahora Yo Le Pregunto A Usted El Pueblo Dominicano Redenta Mío Televidente Redente Radio Escucha ¿Cómo Vamos A Dividir ¿Cómo Usted Me Va Mañana Eh A Apartar La Paja Del Trigo ¿Cómo Vamos A Saber Lo Que Están Trabajando En Construcción Lo Que Trabajando Construcción Si Todos Ellos Desde Que Entran A La República Dominicana Andan Con Una Plana Y Con Un Nivel Y Todos Ellos Pegan Blo Todos Ellos Ligan Cagan Cemento Y Hacen De Todo Entonces Nos Costará Entonces Legalizar A 3 O 4 Millones De Pitices Que Hay En La República Dominicana Es Que No Quieren Estrujar Es Que No Quieren Restregar Al Pueblo Dominicano Es Que Tenemos Que Aceptar Porque Es El Lineamiento Que Hay Esos Son Los Intereses De Los Extranjeros Enemigos En Ese Punto De La República Dominicana Nos Quieren Obligar A Que Tenemos Que Tener En El Territorio Dominicano A Los Pitices Y Por Que No Se Lo Llevan A Estados Unidos Por Que Lo Están Parando Ahí En El Paso Texas Déjenlo Pasar No Le Pongan Límite De 30 Mil De Pasar Que Sea 50 Mil Diario No Le Pongan 30 Mil Mensual Llévense Dos O Tres Millones En Cánada Se Puede Llevar Un Millón Ah Pero Un Momentito Es Que Ellos Quieren Esa Gente Pero Ellos Quieren Los Profesionales Ellos Quieren Los Educados Ellos Quieren Los Civilizados Entonces Quieren Para La República Dominicana Los Delincuentes Quieren Para La República Dominicana Los Secuestradores Quieren Para La República Dominicana Aquellos Que No Se Saben Comportar Eso Eso Es Que Quieren Para La República Dominicana Quieren Lo Que Viven Lo Que Viven Eh Predicando El Vudú Porque Saben Que Van A Chocar Eh Con La Diosincrasia Del Pueblo Dominicano Con La Ideología Del Pueblo Dominicano Dominicano La Cultura Del Pueblo Dominicano Es Que Somos Muy Diferentes Pero Ellos Quieren Y Buscan Con Todo Eso Eh Tener Legalizado A Ese Grupo De Personas Y Posteriormente El Plan El Plan Es Señores De Que Ese Grupo De Personas Después Pueda Elegir Y Ser Elegido En La República Dominicana Así Como Usted Lo Escucha Que Vengan A Votar Y Ellos Puedan Votar En La República Dominicana Entonces Ahí Si Es Verdad Como Dice El Cuento Que Se Jodió Ahí Están En La Construcción Ellos Son Los Dueños De La Construcción Eso No 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 Porque Ellos Están En La Construcción Pero Están Matando Porque No Pueden Estar Ellos No Caben Ellos Mismos Civilizadamente Miren Ahí Eso Es Una Construcción Porque Son Salvajes Mire Ahí Si Cae Uno De Ahí Se Engancha En Una Varilla Dos Personas Que Están Trabajando En Una Constructora Y Mírenlo Ahí Donde Están Amarrando Esa Varilla Y Mírenlo Ahí Matándose Ahora Montero La Ley Que Se Había Sometido Ante El Congreso Nacional Que A Propósito De Eso La Ley De La Ley De Regularización De Tratas De Personas Que El Presidente Reculó Hacia Atrás 45 Días Si Que Ya Dentro De Esos 45 Días Ya Se Está Aproximando La Fecha Suponemos Nosotros De Reintroducir Esa Ley Nueva Vez Hasta El Congreso Nacional La Zona Este Del País Que Es Una Zona Donde El Turismo Es Vamos a Decir La Niña Bonita De Este Y Los Anteriores Gobiernos Porque Con El Turismo Que Se Moviliza Todo De Una Nación Porque El Presidente Hizo Alocución El 27 De Febrero A Bombos y platillos Rectificó Y Dijo Que Visitaron 8 Millones De Turistas Pasados Años Y Se Está Hablando De Esta Petición Que Hacen Estos Empresarios En 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 De La Zona Que Se Supone Que Debe Estar Más Organizada En Cuanto A Su Área Geográfica Porque Donde Van Los Turistas Y Ven Este Tipo De Cultura De Estos Nacionales Indocumentados Tener Cuidado Con Mencionar Las Palabras O Los Peticen Y Probablemente Sea Una Especie De Estrategia Para Reintroducir Esa Ley De Nuevo Que Haya Una Presión Mediática Del Sector Empresarial Turístico De Este País Porque Si Están En La Construcción Suponemos Que En Esos Hoteles Deben Haber Empleados Que Trabajan En Departamento De Higiene Como Seguridad Y Un Sin Número Más Porque Ellos Están En Todos Los Lados Ahora Si Usted Quiere Ver Podemos Salir Un Día De Esto O Abrir Un Teléfono Un Día De Esto Un Programa Cual Que Sea Y Decir En Que Sito Nacional Haitiano Entonces Es Probable Que Esto Sea Una Estrategia Porque El Sector Turístico Del País Uno De Los Principales Sector Turístico Del País Se Estén Expresando De Esta Forma Y Hasta Donde Que Vamos A Llegar Como Pueblo Dominicano Señores Aquí Nos Estamos Haciendo De La Vista Gorda Con Un Tema Tan Relevante Como Es El Tema De Los Nacionales Haitianos Donde El Estado Dominicano Que Es El Que Es Garante De Regularizar Todo Y Documentado No Solamente Nacional Haitiano Todo Y Documentado Porque Uno Va De Turista A Otro País Le Piden A Uno De Todos Y Que No Decir Con La Famosa Con La Famosa Frase Que Se Ha Convertido La Vuelta Por México Todo Lo Que Le Hace Que Ahora Lo Están Deteniendo En El Paso De Texas Duran Dos Semanas Tres Semanas Detenido Ahora Le Permiten Que Si Una Persona Se Hace Garante A El Lo Dejan Pasar A Estados Unidos Conozco Recientemente Ya en mi Pueblo Pasó Un Acontecimiento Con Un Joven Que Uno Lo Deportaron Para Acá Porque No Supo Concatenizar Las Ideas Y Cometió Un Error Pero Otros Lo Dejaron Pasar O sea Debería Ser Así Ese Tipo De Política Migratoria En Nuestro País De Que Del Que Esté Indocumentado Que Hay una Crisis Económica Que Hay una Crisis Política Que Hay una Crisis Elementaria En Ese País Y Por Lo Menos Lo Que El País Que Tienen Más Cerca Es República Dominicana No Porque Pero Que Escúzame Dame Decirte Que Esa crisis Estoy Hablando De Crisis Te Pregunto Yo Lo Creamos Nosotros Los Dominicanos No Esa Crisis Tiene Más De 150 Años Que Le Han Creado Los Mismos Haitianos Vayan A ver Gobierno Tras Gobierno El Que No Lo Tumba Lo Matan El Último Que Tenemos Ahí Y Lo Asesinaron Ahora Si Le Pasara Si A los Empresarios Los Malos Empresarios Dominicanos Le Pasara Esto Póngame Ahí Por Favor Yo Le Envié Lo Que Tuvo Que Pagar Supuestamente El Dominicano Que Tenía 43 Días Secuestrado En Haití Y Tuvo Que Pagar La Suma Supuestamente De 10 Millones De Pesos Para Liberarlo Sano Y Sago Eso No Se Dice Aquí Eso Se Maneja Tras Batidores Cuando Usted Lo Liberan De Allá Inmediatamente Lo Agarra La Inteligencia Gracias Pachaproduction Por Enviarme La Información 10 Millones De Pesos Que Es lo Que Hacen Lo Liberan Lo Mandó Cuando Usted Cruza La Inteligencia Dominicana De Necia Que No Es Necia Nada Más Porque Ellos Saben Lo Que Hay Lo Detienen Dos o Tres Hora Le Hacen Dos o Tres Preguntas Y Lo Despachan Para Su Casa Y Que Hacen No Hacen Nada No Saben Los Dominicanos Los Empresarios Aquí Que Eso Está Pasando Ahora Si Secuestraran A Esos Malos Dominicanos Empresarios Comerciantes Y Hasta Políticos Yo Porque Si Ustedes Lo Que Quieren Es Eso Déjenlo Entrar Que Lo Secuestren Deberán Secuestrarlo No Le Pido Que Piquen Como De Puerto Plata Porque Ahí No Voy A Llegar Pero Yo No Puedo Olvidarme También De Que A Un Empresario A Un Comerciante De Puerto Plata Lo Picaron A Él Y A Dos Dominicanos Más Eso Sin Hablar De Vitico Herarte Que Todavía No Se Sabe Nada De Eso Sin Hablar Lo Que Todos Los Días Se Da En La República Dominicana Sin Las Violaciones Que Se Han Cometido A Niñas Y A Niño Por Pitice Ilegales En La República Dominicana Eso Sin Hablar Del Cuaterismo Del Robo De Ganado A Que Está Sometido La República Dominicana Eso Sin De El Tráfico De Droga Y De Almas De Fuego Que Llega Desde Haití A La República Dominicana Y Tengo Para Decirle Que Esos Son De Los Juanitos Que No Se Mencionan Esos Empresarios Porque Aquí Hay Muchos Juanitos Y Les Recuerdo Que Juanito Nada Más Y Nada Meno Es El De La Canela Que Me Dicen No Estoy Investigando Estoy Investigando Con el Distrito Municipal Es una Llamada Que Tenemos Al aire Si Está Como Adentro Por favor Director Buena Buenos Días Buenos Días Yo Quería Tocar Ese Tema De Los Haitianos Sinceramente Adelante De Donde Nos Habla La Vega Adelante Adelante Óyeme bien Lo que le voy a decir Como dominicano Le voy a decir Que el gran problema Que nosotros tenemos Gracias Es responsabilidad Del estado Dominicano Porque nosotros Tenemos nuestra Ley Tenemos Nuestros Reglamentos Para eso Y es que no le dan Curso No lo hacen cumplir Eso Es una actitud Irresponsable Del presidente Del gobierno Que está Porque nosotros Tenemos nuestra Ley Y aquí Que hay que Respetar Hacer la Respetada Ante Dios Y ante el Mundo Estados Unidos Y otros País En la Vega Hay muchos Oye La verdad Que esto Es increíble Allá Allá En la Vega Hay muchos Nacionales Hestianos Allá En el lugar Donde usted Recibe Por todas Partes No puede ser Esto no puede Seguir así Nos van a llevar La cabeza A todos Gracias 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 Que los De chiquitos Que esta tierra es bello Así es Le echas Yo ahí Por reportarnos La sintonía Ahí Miren No no Yo estoy hablando Óyeme Ahí están hablando Los veganos Ahí están hablando Los veganos Y es cierto Lo que Dice El señor De la Vega Es responsabilidad Usted decía De Juanito Porque nos vamos A la pausa Ay lo de Juanito Señores Le voy a decir Lo que le pasó A Juanito Oye Juanito Juanito Le pagó A unos muchachitos Le pagó A unos militares Lo único Que cuando Juanito llegó A quien Él vació No estaba ahí Y por eso Cayó Juanito Vamos Chau